Buenas, ¿qué tal? Soy Nacho de Nos vamos leyendo, espero que estén bien. Hoy les traigo un cuento precioso que se llama Tucán aprende una palabra de Márgara Averbach y Viviana Bilotti. Espero que les guste tanto como a mí. Dice así, Arcoiris, el Tucán, quiso saber algo sobre el idioma de los humanos. La curiosidad le había venido de pronto en un sueño y no podía sacársela de encima. En la selva no había muchos humanos pero Arcoiris se puso a buscar. Apenas se dio cuenta de que esos seres aprecian los lugares abiertos y no el bosque cerrado, se dedicó a volar sobre los claros y así, despacio, se acercó a las orillas de la selva. Una mañana se encontró con dos seres humanos. Cuando los vio entre dos árboles inmensos de troncos antiguos y perfectos, le parecieron chicos. Los humanos lo miraron posarse en una rama y gritaron, ¡Tucán! Arcoiris escuchó y pensó, ¡Ah! ¿Tucán quiere decir hola? Hola está bien para empezar una charla y Arcoiris tenía muchas ganas de charlar con los humanos. Bajó tres o cuatro ramas porque las charlas son mejores cuando los que conversan están cerca. Pobre. Creía que había entendido pero no. Los hombres eran cazadores. Lo miraron sonrientes. Conocían la curiosidad de los tucanes. El pájaro siguió acercándose con las ganas de saber encendidas como luces en los ojos. Y de pronto ellos tendieron una sábana oscura sobre el bosque y lo atraparon. Ahí iba Arcoiris, empaquetado en una jaula de metal, hacia el mercado de la ciudad. A pesar de la angustia de los barrotes, prestaba mucha atención. La curiosidad de los tucanes no se rinde. Los hombres hablaban constantemente en medio del ruido melodioso que hacía con los labios. Las palabras volvían una y otra vez. ¡Tucán! ¡Tucán! A Arcoiris le dolieron las plumas cuando miró hacia atrás y vio desaparecer su selva. Pero siguió pensando y después de un rato entendió que se había equivocado. Tucán no quería decir hola. Quería decir, lo tenemos. Lo atrapamos. Era una palabra triste. No servía para empezar una charla. Era un final, no un principio. Unos días, varias jaulas y dos viajes después, Arcoiris terminó en una ciudad de tierra roja y caliente, en casa de dos cachorros humanos. La nena lo miraba todo el tiempo con ojos húmedos de amor deslumbrado. El varón lo señalaba con un dedo sucio de dulce. Los dos le traían grano y agua y siempre decían lo mismo. ¡Tucán! ¡Tucán! Con los días, Arcoiris empezó a pensar que se había equivocado de nuevo. Tucán no quería decir ni hola ni te atrapamos. Tenía que ser algo completamente distinto. Tal vez comida. Te traemos comida. Era una palabra que sonaba a panza llena, a sueño, a siesta. Arcoiris vivió todo un mes en esa jaula. Cada vez le parecía más chica, pero había empezado a sentir algo nuevo cuando veía a los dos cachorros. A veces, cuando ellos tardaban mucho en levantarse, los llamaban sus propias palabras. Pero no podía dejar de pensar en su selva, en sus vuelos entre troncos antiguos, en el agua de los ríos turbios y enormes que había conocido. Hubiera querido contarles eso a los humanos. Sentía que si lo hacía, ellos le dejarían volver. Nunca supo cómo lo consiguió. Tal vez hablaron las plumas, cada vez menos brillantes. Tal vez fueron las alas, lentas, desacostumbradas. De pronto, tal vez el pico. Tucán nunca supo qué palabras había usado para decirlo, pero la nena y el varón las conocían. A veces, se sentaban frente a la jaula y lo miraban. Un día entre los días, vieron la tristeza inmensa de los colores del tucán prisionero. A la mañana siguiente, Arcoiris se despertó en la oscuridad del amanecer. No estaba acostumbrado a la noche y tuvo que esforzarse para entender lo que estaba pasando. La jaula se sacudía camino al jardín. Los chicos caminaban descalzos por el pasto verde profundo, tocado apenas por el rocío. No decían nada. Caminaron hasta el lugar en el que los árboles daban al gran río perezoso. Apoyaron la jaula en el suelo. Dijeron casi al mismo tiempo, ¡Fuera, tucán! Y abrieron la puerta. Mientras volaba de vuelta hacia el refugio tibio, peligroso de la selva, Tucán empezó a entender. La palabra, la única palabra que entendía del idioma de los humanos, no significaba ola, ni te atrapamos, ni comida. Tucán tenía que querer decir adiós, o tal vez, te queremos. El idioma de los seres humanos es maravilloso, pensó Arcoiris. Las palabras son como frutas maduras, guardan el mundo entero adentro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado y que te dejes pensando en a ver qué querrán decir las palabras, ¿no? ¿Qué queremos decir con las palabras a veces? Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en Nos Vamos Leyendo. Nos vemos la semana que viene aquí en Nos Vamos Leyendo.